Tome sus precauciones porque maestros de Oaxaca trasladarán sus protestas a la Ciudad de México. De los 81 mil maestros que integran la sección 22 de la CENTE, el 70%, es decir, unos 56 mil, llegarán al Distrito Federal en las próximas horas. Esto para exigir la cancelación de los exámenes de evaluación a maestros y contra la reforma educativa. Entre otras acciones, planean cierres de carreteras en Oaxaca, la toma del Aeropuerto Internacional, plazas comerciales y gasolineras.